Nuestro futuro representante, Rafael González Ay mi amor, que vamos a hacer cuando ya estemos casados Seguro que tus familiares no van a querer estar de acuerdo Yo creo que el enamorarse no es delito, no es ningún pecado Dime que harán ellos mi amor cuando sepan que te quiero Seguro que cuando te caséis conmigo, te van a querer buscar por todas partes Intentarán deslitar de mi cariño, no dejarán que tu amor a mi me ame Tus padres no estarán de acuerdo, un año, dos años, tres años Pero con el pasar del tiempo, verán y mirarán su desengaño Así que no tengas miedo y vente a vivir conmigo Que yo te doy mi cariño y no vamos a vivir lejos Y después de tener conmigo, venimos a visitar los suegros A reconciliar con ellos, que yo sea bien atendido Y que sepan que no queremos, después de tres años Y tu padre no estarán de acuerdo, un año, dos años, tres años Pero con el pasar del tiempo, verán y mirarán su desengaño ¡Ay, mamá! ¡Cuéntame a ti, Brian Jerez! ¡Pídeme, hiciste! Israel David, Israel José, varios y odios ¡Cómo los quiero, su papá! ¡Oye, oye! Y por la carretera de Colombia ¡Mi compadre Clemente, bella! ¡Ay, nuestro matrimonio será por la ventana, mi amor! Yo te llevo de la mano y en la otra mano una flor Porque tú eres tan hermosa y me tienes encantado Que al verme me das la vida y al coberté me dejas llorando ¡Rabias sentir a tu padre en el momento! Cuando sepas que te casaste conmigo Que yo te dejé para otro, eso no es cierto Mejor prefiero morirme sin tu cariño Y tus padres no estarán de acuerdo Un año, dos años, tres años Pero con el pasar del tiempo Verán y mirarán su desengaño Así que no tengas miedo Y vente a vivir conmigo Que yo te doy mi cariño Y no vamos a vivir lejos Y después de tener dos niños Venimos a visitar los suegros A reconciliar con ellos Que yo sea bien atendido Y que sepan que no queremos Después de tres años vividos Y tus padres no estarán de acuerdo Un año, dos años, tres años Pero con el pasar del tiempo Verán y mirarán su desengaño Ay, tus padres no estarán de acuerdo Un año, dos años, tres años Pero con el pasar del tiempo Verán y mirarán su desengaño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!